Damas y caballeros, están presenciando a la historia con mayúsculas. Por primera vez, un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a un juicio. El protagonista, el hombre que fue el cuadragésimo quinto en llegar a la Casa Blanca, Donald J. Trump. Nueva York era la sede de este acontecimiento sin precedentes en el que han pasado muchas cosas. Nos acompañan, que se abra la sesión. Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, ¿y este juicio cuál es? Ante los procesos a los que se enfrenta el expresidente de los Estados Unidos, es mejor que especifiquemos. En este caso, Donald Trump está acusado de haber sobornado a la actriz de CineX, Stormy Daniels, para ocultar un supuesto acto sexual entre ambos. Problema, que dicho pago se habría realizado en la campaña presidencial de 2016, algo que, según los fiscales neoyorquinos, habría influido en los resultados de los comicios que acabaría ganando el expresidente. Bien, la mayor baza de defensa de Donald Trump es este comunicado que lanzó la propia Stormy Daniels en 2018, donde decía, Bueno, aunque el comunicado parece bastante claro, los fiscales aseguran que el mismo se produjo porque Daniels recibió presiones por parte del equipo de Trump. Y aquí estamos, seis años más tarde, con un juicio que puede ser clave para los resultados electorales del 5 de noviembre. Así que, sabiendo la importancia del mismo, ¿cómo iba a afrontar Donald Trump tal desafío? Quieren quitarme la libertad, porque nunca permitiré que os quiten vuestra libertad. Es muy simple. Quieren silenciarme, porque nunca les dejaré que os silencien. Os quieren en silencio. Y yo soy el único que puede salvar esta nación, porque sabéis que no van a por mí, van a por vosotros. Y resulta que yo estoy en su camino, y nunca me moveré de aquí. El 5 de noviembre de 2024, se hará justicia. Recuperaremos nuestro país, y haremos que América sea grande. De nuevo, gracias y que Dios os bendiga. Gracias, muchas gracias. Déjenme que me aclare. Ante un juicio que seamos sinceros, por muy valiente que pueda ser, seguro que algo asusta, un juicio en el que además se te acusa de haber sido infiel a tu mujer, y en el que tus aspiraciones presidenciales están en juego. ¿Qué hace Trump? Lejos de amedrentarse, el tipo saca un vídeo promocional del juicio al más puro estilo estadounidense, y al más puro estilo Trump, la verdad. Acuérdense, el expresidente recibió una foto policial, y lejos de ocultarla, la puso en camisetas, tazas y pines, con los que ha ganado un pellizquito. Y todo esto encima, con un juicio que no empezaba demasiado bien. En este proceso, Trump tenía prohibido hablar de cualquier miembro relacionado con él mismo. Bien, pues según los fiscales de Nueva York, Trump no lo había cumplido. Así que, ¿qué le esperaba? Una bonita multa de 3.000 dólares por ello. Algo que, como vimos en su cuenta de Truth Social, no le sentó demasiado bien. Quiero mi voz de vuelta. Este juez loco me ha silenciado. Es inconstitucional. El otro lado puede hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ellos. Es un juicio amañado. Dejaré claro que no me dedico al mundo de las leyes, pero si lo que se quiere evitar es que se pague por hablar mal acerca de miembros del jurado, jueces y demás magistrados, quizás ese mensaje no era la mejor forma de hacerlo. Donald, tranquilo. Respira, ¿vale? Aún se le puede dar la vuelta a esto. Lo único que tienes que hacer es llegar al tribunal y que lo primero que digas sea tranquilo. Un mensaje conciliador. Esto es un asalto a América. No ha ocurrido nada como esto nunca. Nunca ha ocurrido nada así. Todo académico legal asegura que este caso no tiene sentido y que nunca debería haberse dado porque nunca ha ocurrido algo así. No hay caso. Y gente a la que no le gusta o le cae bien Donald Trump ha dicho que esto es indignante. Es una persecución política. Es una persecución inaudita. Nadie ha visto nada así. Y de nuevo, es un caso que nunca debería haberse dado. Es un asalto a América. Vale, da igual. Ya gestionaremos esta situación después. Bien, las puertas de los tribunales se abrieron. Para Trump, los medios no podían retransmitir la sesión por televisión. Y comenzó el espectáculo. Según los distintos periodistas que se encontraban en la sala, la cara de Trump era una de seriedad y concentración. Aunque hubo una compañera que tenía una opinión un pelín distinta. Según Maggie Haberman, periodista del New York Times, parece que Trump está dormido. Su cabeza no para de caerse y su boca parece estar entreabierta. A ver, a ver, hay muchas diferencias entre estar dormido y hacer un pequeño descanso visual, como hacía yo en clase. Quiero decir, en ningún lado. Bien, señora Haberman, amplíe esa información, por favor. Pues mira, Jake, parecía dormido de forma continuada. Su cabeza parecía que se caía. Y ha habido momentos en otros juicios, como el de E. Jim Carroll, que fue a cenar en enero, en el que se le veía firme e incluso, aunque pareciera dormido, se movía. Pero esta vez no prestó atención a las notas que les daba su abogado y se veía una respiración profunda y su boca entreabierta. A veces te puedes quedar dormido en procedimientos judiciales, pero hay que destacar la intensidad esta mañana sobre mucho de lo que estaba ocurriendo. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo, Maggie, que Trump se ha quedado dormido en pleno proceso judicial? No, 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 no. Esto no puede ser. Que le declaren culpable ya. Además, no solo de este, sino de todos los juicios a los que se tiene que enfrentar. Es más, que no se presente a las elecciones, hombre. Sobre todo cuando se enfrenta a este auténtico titán de la vitalidad. ¿Le apoya la doctora Biden? Señor presidente. ¿El político? ¿El conjunto político? Sí. Eso, lo que decía. Contra un tipo que representa a la cafeína personificada, con un Joe Biden que no duerme ni en el más aburrido de los juicios. Y es que, si es verdad que Trump se ha dormido, seamos justos. Este proceso no parecía ser el más divertido de todos. Porque no es que el juicio per se empezase, sino que este primer día servía para elegir a los primeros miembros del jurado. 500 neoyorquinos han sido elegidos para someterse al proceso. El primer día, 96 de ellos acudían al tribunal. Este es un procedimiento largo, así que las cabezaditas son entendibles. Y por ello, amigos, vamos a darle una vuelta al asunto. Vamos a recoger testimonios reales de los candidatos de la forma más alocada posible. Así que, permítame darles la bienvenida a ¿Quién quiere ser mi juez? Sí, amigos, bienvenidos. 96 hombres y mujeres se trasladan a la preciosa Nueva York, la ciudad que nunca duerme... Acabo de caer que hemos hablado de gente que se duerme en la ciudad que nunca duerme. La ironía. En fin, al lío. 96 concursantes se enfrentarán a una serie de preguntas para comprobar... ¿Quién tiene el factor que le traerá? Bueno, supongo que será la J de juez. Bien, antes de conocer a nuestros concursantes, acudamos a la definición de miembro del jurado. Según Juan Merchan, el magistrado de este caso, un miembro del jurado debe ser alguien justo, sin parcialidad o prejuicios, ni a favor ni en contra del testigo. Fantástica la definición que nos ha dado el juez Merchan, bravo, claro que sí. Vamos ahora a conocer a nuestro primer concursante, que debe responder a esta pregunta. ¿Existe alguien en el mundo que esté encima de la ley? Nuestro concursante ha respondido que no. Creo que nadie está por encima de la ley. Ni un expresidente, ni un presidente actual, ni un conserje. Y la pregunta es... ¡Correcta! ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, vamos ahora con nuestro siguiente concursante. La pregunta a contestar es... ¿Tienes una opinión fuerte sobre Donald Trump? Me temo que solo hay una forma de responder. Así que adelante, coge y gira la botella y a ver qué te toca. Tira de la botella, la botella tira ya, tira ya. O... ha tocado... que sí. Así que lo siento, querida concursante, pero dejamos de llevarnos todo el dinero. Perdón, la oportunidad de ser un miembro del jurado de Donald Trump, pero nos vamos a casa con este fantástico aplauso. Siguiente concursante. Oh, he recibido una llamada de la banca... La oferta de Donald Trump. Hola. Sí. Vale. Vale, genial. Yo se lo digo. La oferta de la bancada de Trump es la siguiente. Puedes ser miembro del jurado a cambio de que puedas ser imparcial. ¿Puedes hacerlo? No. Simplemente no puedo hacerlo, no es una respuesta adecuada para ser miembro del jurado. Así que perdemos todo. Madre mía, sí que se está poniendo tensa la cosa. Vale, ante tantas negativas, vamos a hacer algo para acabar con esto de una vez por todas. Por un millón de euros. Digo, por ser miembro del jurado de Donald Trump. Espera, ¿qué? ¿Que quieres acudir al comodín del público judicial? ¿Seguro? ¿Seguro? Comodín del público, pues. Última pregunta. Que levante la mano quien puede ser imparcial ante Donald Trump. Esperamos los resultados. Y atención porque más de la mitad de los 96 miembros potenciales del jurado han dicho que no. Mientras que menos de la mitad han dicho que sí. Por tanto, no hay premios para muchos. Sí, más allá de la mitad del primer grupo encuestado, ha dicho lo siguiente. Que no puede seguir adelante en este proceso judicial. ¿Por qué? Por no poder ser imparcial ante Donald Trump. Les juro que no es una broma. Lo que han visto. Todas y cada una de las cosas que hemos parodiado han sido argumentos reales expuestos por estos candidatos neoyorquinos que no parece que tengan demasiado cariño a Trump. Eso al menos, opina un profesor de Berkeley llamado John Yu. Creo que es bastante inusual que en la primera prueba del jurado y antes de entrevistar a nadie, la mitad del grupo haya dicho que tienen tal opinión contra el presidente Trump que no pueden formar parte del jurado. Eso es lo que llamamos la primera fase, en la que el juez realiza preguntas al jurado potencial para evitar la parcialidad. Pero es que antes de llegar a eso, la mitad del grupo ha dicho que es parcial. Lo único que va a hacer eso es aumentar la afirmación de Donald Trump de que la integridad de los jurados debe ser cuestionada porque son parciales e injustos contra él. Y la cuestión es que hay cosas del potencial jurado que mosquean al equipo de Donald Trump. Ya no por este proceso en sí. ¿Se acuerdan de lo ocurrido con respecto a Jim Carroll? Bien, pues una de las abogadas de Trump en el caso, Alina Javas, vio algo que podría repetirse. Estos miembros del jurado son seres humanos, tienen opiniones y lo que es preocupante en este caso es que cuando comenzamos con la selección del jurado, una de las cosas que este juez no nos permitía preguntar es si habían votado a un demócrata o a un republicano. Si habían votado a Trump o si lo habían hecho por Biden. Había gente en la selección del jurado del caso de Jim Carroll que trabajaba en ese momento en la campaña de Biden y no quería a esa gente en el jurado. ¿Qué? Sí, pero es que tienes el derecho a hacer esas preguntas. Bien, este juez ha eliminado muchas de esas preguntas. No puedes preguntar a quién ha votado. Puedes preguntar qué canales de noticias ven, pero es que yo veo la CNN y Fox. ¿Podría haber trabajadores de la administración Biden en el jurado de este caso? Esa es la gran preocupación del equipo de Donald Trump. Iba a citar también al expresidente, pero lo cierto es que no es el único frente que tiene que resolver. Gracias a todos. Hemos tenido una serie de cosas increíbles que han ocurrido ahí. Como sabéis, mi hijo se gradúa en el instituto, pero parece que el juez no me dejará ir a la graduación de mi hijo, que ha trabajado muy duro. Es un gran estudiante y estoy orgulloso de que le haya ido tan bien. Durante años esperaba tener una graduación con su madre y su padre, pero parece que el juez no va a dejar que me escape de esta estafa. Es una estafa de juicio. Pero es que tampoco parece que pueda acudir a la audiencia por su inmunidad. ¿Qué? No ha sido poquita cosa, ¿eh? Pues este solo ha sido el primer día. Agárrense que nos espera un viajecito en el que no va a faltar emoción. Levantamos la sesión por hoy, pero regresaremos muy pronto en un nuevo programa de Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!